Llegó la hora cero para el PRI de Aguascalientes. Al Partido Revolucionario Institucional en la entidad le llegó la hora. Y no, no hablamos ni de sus procesos internos, ni de su estrepitosa baja en la militancia, tampoco de sus magros resultados electorales. Le llegó la hora en los tribunales. Mañana viernes a las 3 de la tarde se llevará a cabo la audiencia intermedia en el juicio que se sigue por triangulación de recursos, inicialmente contra Enrique Juárez y Denis Ibarra, pero que tendrá consecuencias que habrán de marcar la vida de ese partido. De entrada, tanto Juárez como Ibarra pueden optar por el procedimiento abreviado y que sean ellos los que carguen con toda la culpa, pero ello también depende del actual dirigente partidista Carlos Pena y del propio juez de la causa. Y es que el INE descubrió la triangulación de recursos mediante un fideicomiso. También descubrió que el edificio de ese partido es, por más inverosímil que resulte, propiedad del gobierno estatal panista. Y debido a que durante la campaña de Lorena Martínez al Senado en 2018 se determinó instalar ahí la casa de campaña, la cadena de implicados podría extenderse de manera alarmante. De entrada, y cualquiera que sea la determinación que se tome mañana durante la audiencia intermedia, el famoso fideicomiso deberá ser disuelto y el PRI pagará por orden del juez una renta mensual de 60 mil pesos mensuales al propietario del edificio, que comenzaron a contabilizarse en 2018, pues ese año se descubrió el problema. En números redondos, el PRI debe 3 millones 540 mil pesos a su arrendatario y el gobierno del estado. Adicionalmente, el edificio de López Mateos y Cosío deberá regresar al control de su propietario, el propio gobierno de Aguascalientes, donde de entrada pueden instalar alguna dependencia donde ya estén muy apretados. Otra opción es vendérselo o rentárselo al propio PRI, donde por cierto no tiene ni para el pago de la nómina. Habrá que seguir muy de cerca el resultado de la audiencia de mañana. En una de esas, los tricolores ya no tendrán donde realizar su reunión del consejo programada para el próximo sábado.